Sonia Desalmada ¿Hace cuánto que no tiene noticias de su hija, señora? Dos días. ¡Fernando, basta! ¡Te estoy diciendo qué chismas! Sonia de Quevedo, la esposa de Fernando. Estás enferma y eres patética. Yo no salgo con hombres casados. Pero me estoy divorciando. ¡Sí, claro! Era esa mujer enfurecida otra vez. ¡Odio las mentiras! Su esposa descubrió el adulterio. Dame la oportunidad de disculparme. Existe la posibilidad del avante despechada. Sonia es incapaz de hacer algo así. ¡Odio! Las pruebas la implican en el asesinato y secuestro de Marcela González. ¡Fernando es mi marido! ¿Por qué no me dice una vez que me lo pasó? Mujeres asesinas. Mujeres asesinas. ¡Gracias!